Hey camaradas, ¿cómo están? Mi nombre es Usui y estamos siguiendo con lo que es Batman. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Perdón por no subir video lo que fue... Eh... Ok. Eh, entonces les decía... Eh, estuve trabaja... Eh, no pude subir video ni jueves ni viernes. Y tampoco el sábado. Joker. Joker. ¿Te esperabas a dos caras tal vez? No puedes escapar, Joker. Pobre tonto, no quiero escapar. Me lo estoy pasando demasiado bien. Hasta te tengo a ti para hacerme sonreír. Por poco tiempo. ¿En serio? Ya veremos. Chao. Uy, se me olvidaba. En caso de que intentes seguirme, me he cubierto las espaldas. Gordon va a ir a Harley mientras estamos hablando. Bowles. Como vea que intenta seguirme, morirá. Harley lo está deseando. A lo mejor lo grabo y lo cuelgo en internet. You do. El sistema de transporte no funciona. Lo único que puedo hacer es abrirte la puerta por la que has entrado. Lo siento. Ok, gracias. Debería volver a las celdas de detención. Bowles no era muy listo. Habrá dejado un rastro. Así es. Bueno, entonces, como les decía, no pude ver... Ah, ¿qué es esto? Rescata al comisario Gordon. Localiza las celdas de detención. Y, ajá. Entonces, ¿dónde, dónde, dónde? De este lado. Entonces, sigo por aquí. Doy hacia la izquierda. Después derecha. Ya está, ya está. Ya lo tengo contemplado. Ya está todo en mi mente. Bueno, ver mapa con tap. Ok, también eso va a servir bastante. ¿Qué está pasando? Joker se ha escapado. Se ha trincherado. Y viene a tu padre. Ah, Dios. Papi. No te preocupes, yo le salvaré. Sí, lo sé, pero... Claro que sí, yo soy Batman. Oráculo, voy a salvarle. Joker no vencerá. Oráculo. No lo permitiré. Voy a empezar por donde le secuestrará. Un guardia llamado Frank Bowles le atacó. Hasta me puso marcas. Encontraré a tu padre. Bruce, date prisa, por favor. Claro que sí. Entonces, como les decía, no pude subir el video ni jueves, ni viernes, ni sábado. Porque el jueves y el viernes tuve muchísimo trabajo. ¡Muere, payaso! Ah, sí que sí lo puedo robar. Ah, pero nomás una vez. ¿Qué tenemos aquí? ¿Control? De un problemino. Es tu matachín. A ver, vamos para acá. Y no tengo nada por aquí. Ni por el techo. No sé por qué entré aquí. Es raro que hagan una habitación completamente vacía. Estoy seguro que aquí hay algo. Pero no sé qué. Entonces les decía, no pude subir video ni jueves. Ni lo que fue... Ni jueves ni viernes, por mucho trabajo que tuve en la noche. Y el sábado porque el internet de Telmeds me falló. Gracias otra vez, Telmeds. Te lo agradezco bastante. Tuvo un problema y ya ni siquiera me contestan el teléfono para reportarlo. Lo único que hago es marcar el teléfono de mi casa. Decir, quiero reportar mi número porque está fallando. Y me dicen, tu teléfono ya está reportado. Tú ya no hagas nada. Pues sí, no hago nada. Pero llevo una semana reportado. ¿Qué quieren? Pulsa Batarán rápido. Ah, ¿qué fue eso? Ay, qué imbécil. Yo no los había visto. Eh, ¿qué onda? ¿Batarán rápido? ¿Eh? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mira! ¡Toma! ¡Uy! ¿Eh? Ni siquiera me duelen los nudillos. A ver, vámonos por acá. Quiero investigar a ver qué hay por aquí. Voy a poner el mapa porque ya me confundí Ah, ok, voy para el otro lado Pero por aquí a lo mejor me encuentro cosas Entonces voy a dar un vistazo Nada más un pequeño vistazo Como esta O como esta O como esta Ahí está, perfecto ¿Qué más tengo por aquí? No... ¡Muere cámara! Esa puerta está cerrada, tengo otra cámara por acá Vámonos No sé por qué me está dando por destruir todas las cámaras A lo mejor es porque siento que el Joker me observa Y no lo quiero viéndome a través de esas cosas Otra por aquí Eh, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ahí está Oráculo Estoy en las celdas de detención Estoy analizando el escenario de Kriven ¿Y cuál es el plan? ¿Aislar algo en esa sala que sea único de Bowles? Exacto Exacto Oh, puedo... Ah, ok Para analizar, analizar Vámonos a ver Esto también lo teníamos en el Batman Uy Manadas A ver qué detecta el escáner forense Detectando espacio para... Ok Alcohol del barto El resto de alcohol del bourbon de Frank en el aire Oráculo Tengo un rastro Que bien, tú síguelo Yo voy a recoger toda referencia de Arkham que pueda encontrar Puede que luego nos sea útil Nuevo objetivo Ok Rastro del alcohol Este no Pero no puedo pasar por aquí ¿Cómo le...? Ok Control de puerta de seguridad Desarrollado por West Estos puntos de control están considerados Prueba de manipulación No entiendo Ah, bueno, no, 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 no Yo pensé que tenía que hacer algo por ahí Pero no Tengo que seguir el alcohol Este hombre dejo por... Mira, mira, mira Pero... Si estaba eructando alcohol por todos lados ¿Cuánto por ciento de alcohol? Uy 42% de alcohol Este tipo ya no puede conducir Está lleno de alcohol hasta el tope Uy Ah, no, que es bueno, es bueno Estúpido Ah, no, es... Es both ¿Qué es esto? Silencio ¿Cómo se ha soltado el Joker? Cállate, cállate, negro Mira Harley Quinn Ah, ah, Batman El jefe no quiere que nos sigas todavía Eh Loquilla Nada de eso puede conmigo ¿Quién es? ¿Qué te ha parecido, Batman? Ahora ya no podrás seguirnos ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿No se acuerdan que tengo batijuguetes? Si quiero seguirles Tendré que hacerlo a la antigua usanda Así es Pero Yo tengo el batigancho, ¿no? Así Y por aquí también ¿Qué? ¿A poco el Joker no se acordaba que Batman tiene batipoderes? A ver ¿Qué? ¿Para dónde voy? Ah, ok, ok, ok Por aquí Vámonos Vámonos Puedo entrar por aquí No lo sé Vamos a escucharlo Es como escuchar la FM Vamos Vamos Vamos, para arriba ¿Para dónde voy ahora? Ah, por aquí No, ¿qué está pasando? Con plots por todos lados ¿Para dónde voy? Todo despejado Ven aquí de una vez ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Vendrán más guayas en cualquier momento? No te desquizcamos F, 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 F Uy, qué buena Así era ¿O no? ¿Sabes que solo tengo ojos para ti? No, no era así ¿Y ahora qué? ¿Para dónde voy? ¿Por ahí no se puede? No Ah, qué imbécil Por aquí Ahí está Vamos Ah, qué tanto poder Soy Batman Estoy lleno de energía hasta el tope Vamos Uf Izquierda, derecha ¿Voy por aquí? ¿Qué fue eso? A ver, voy a revisar de este lado otra vez Vamos Ajá El alcaide Para allá, para arriba Vamos Dios, se está moviendo como todo un... Pareces todo un máster Tú, Batman Alerta El área de tratamientos intensivos de Arkham está bajo tierra de emergencia Mantén el pulsador Ah, ok Para escanear No me digas que voy a encontrar alcohol todavía por aquí Estos guardiáticos han opuesto mucho resistente Yo no tenía razón Esto está chupado Que vengan No tienen ninguna posibilidad de salir de esta Este guardiáticos ¡Es el murciélago! ¡Es el murciélago! Que te va a poner unos... ¿Qué? Toma Toma ¡Mira! ¡Pero qué buena! ¡Uy! ¿Qué es ese hijo de su... Toma No, no No molestes a Batman ¿Ya son todos? ¡Uf! No vi ese Toma Mal dormir Eres feo hasta los dientes ¿Cómo va todo? ¿Sabes algo de mi padre? Todavía no, pero me estoy acercando Harley Quinn intentó entretenerme tirándome un ascensor encima ¿Y lo ha conseguido? Ah, poquillo Yo te llamo chiquitilla A ver, vamos por aquí Unas dentaduras ¿Qué tengo por acá? No puedo abrir esa Estoy cerrado por acá ¿Qué? 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 ¿Se abrió? ¿Se abrió? ¿O qué? No ¿Dónde vi? Una cámara de seguridad Toma Vámonos ¿Qué? ¿Otra cámara? Ah, por aquí Toma Y... Toma Y tú también Dios, había muchas cámaras de seguridad aquí Como... ¡Ah! Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos A seguir el camino de la magia y la felicidad Entonces, les digo Por esa razón no pude subir videos Pero... Ya tengo grabado también el video de Resident Evil 6 Ya nada más para subirlo ¡Uuuh! Teneamos ¡Uy! ¿F? ¿No puedo subir para allá? ¿Qué dice? Ah, ok Amenazas cercanas Ahí está Los hombres de Joker están por todos lados, amigo Uy, eso no me gusta Cuando tienen armas no los puedes llegar de frente Porque te matan de un instantáneo Claro que sí ¿De verdad que el murciélago viene hacia aquí? ¿Qué maldad? ¿Cómo asome esa cabeza puntiaguda por las aras del abuelo? Eso ¡El hombre muerto! Estás Estás muy tenso, compadre Uy, uy, uy Mira Se está quedando sin aire Duerme, duerme, chiquitín Duerme Un segundo Un segundo Uy Y aquel como si nada dice Oigo sonidos raros detrás de mí Pero no voy a voltear Porque sé que mis amigos siguen ahí ¡Dios mío! ¡Era Batman! ¡Y estás muerto! No, pero no los mata Batman es bueno Nada más los dejo inconscientes un ratito ¿Qué fue? ¿F? Ah, para subir allá No hay problema, jefe Los chicos ya están terminando Esos idiotas de Arkham No tienen ninguna posibilidad Bien Nuestro simpático roedor Viene hacia aquí Uy Tenemos que tentarle una trampa No deben salir de este edificio Y vos ¡Oh, mira quién es! ¿Te pitan esas orejas tan puntiagudas? Supongo que será mejor Que avise a mis chicos De que vas de camino Oye A lo mejor no lo hago Sería una moneda sorpresa Jejeje Sí, yo también También me hiciste reír A ver, vámonos por aquí Hola, hola chicos Soy el simpático tío J Uy, ahí hay una pistola Menudo idiota Deberían considerarse disfrazar peligroso Personalmente Creo que la mejor solución Es ahorrarle sufrimiento Uy, 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 uy Uno Vámonos hacia arriba ¿En serio? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Uy, ese se está moviendo Yo voy a venir por aquí Voy a bajar por aquí Silenciosamente Y voy Toma Toma Ven para acá ¿Eh? ¿Te gusta mi axila? ¿Te gusta mi Mi batidez odorante? ¿Para dónde voy? ¿Sabes qué? Yo voy otra vez para arriba ¿Cuántos quedan? Vámonos para acá No veo otro más que ese que está ahí Así que Vámonos Vámonos a este de acá Uy, uy, uy Vámonos aquí Ataque aéreo Uy Ven aquí Uy Dios mío Soy una máquina de matar Claro que sí Unos cuantos muchachos En serio Tú mándalos Tú mándalos Que tú quieras ¿Eh? Joker quiere que la encontremos Dispersaos Dispersaos Podría estar en cualquier parte Pues abrid bien los ojos Como veo Está en todas partes Menos en el techo Vámonos para acá Uy, 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 uy A ver, vámonos aquí Tengo uno por acá Otro por allá Mira este, mira este, mira este Uy Vas a caer 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 Ven aquí Ven aquí Subimos hacia arriba Ajá ¿Qué vas a hacer tú, eh? No tienes esperanzas ahí Estás muerto Ya te vi Ya te escaneé Ya sé tus puntos débiles Tu debilidad Es el cuello Ven a mí ¿Cuántos quedan? Yo veo uno nada más Sí, llegó Dios, me está dando Siento que mi poder aumenta Siento que mi poder aumenta Ahí está, uno Joker ha debido adivinar Estoy siguiendo a Gorda El rastro de Bows acaba Ay, Dios Luce más kawaii Que antes Toma tú Eh También hay, ¿qué? Hay uno para ti Ahí está Pura estática ¿Me oyes, Magnum? Sé que me oyes Ajá ¿Quién eres? Sí, soy yo Enigma El maestro de los misterios Y lo que es más importante Tengo un intelecto superior No presumas No Mi objetivo es simple Completa una serie de divertidos Pero exigentes retos ¿Sí? Ya lo verás ¿Preparado para el primero? Bien Dímelo Pero ten cuidado No soy bueno para hacer tijos Mantén pulsado de escanear No te cortes con este retrato tan afilado Mantén pulsado de escanear Mantén pulsado de escanear No te cortes No te cortes No te cortes ¿De qué va? No entiendo Ah, mantener pulsado He dicho Que no te cortes Con este retrato tan afilado Ok, debe ser aquí Donde me Escuché la llamada Así que No detecta nada No se ha detectado nada No se ha detectado nada Uy, creo que aquí voy a estar un buen rato Ya sabes Retrato, pintura Un cuadro en la pared Con un marco Me está tachando de tonto No Ya sé Ya sé Lo que es eso Pero no Yo no sé La verdad A ver Mejor voy a quitar esto Voy a ver alrededor A ver Que veo por aquí Vamos a ver Un cuadro de algo afilado ¿Qué? Control, espacio Ah, ¿qué fue eso? No, te entiendo, acertijo No te preocupes, Batman No es tu culpa Es mía No, por ahí abajo No, no creo ¿El alcaide Sharp? ¿Ese viejo que dirige este sitio En un cuadro En la pared? ¿Dónde? Pero yo no vi Ah, ya lo vi 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 Gracias, acertijo Eh, pues no me salió Muy bien Que digamos Wow, wow, wow ¿Qué fue esto? Desafíos de Enigma He repartido una asombrosa colección de retos y acertijos por todo Arkham Desbloqueo una recompensa ¿Encontrarás todos mis trofeos? ¿Quieres rendirte ya? Tu pobre mente no es rival Trofeo de Enigma Puedes encontrar todos estos trofeos Ok Total completado 6 de 240 Geografía de Personas De Mapas O en Stage ¿Qué hice? Hasta yo llevaría un shock Hasta yo me llevé un shock Cuando vi cómo trataban a Max y Zeus Ah, ok Como que desbloqueo estas cosas, ¿no? Bueno, luego me pondré a ver eso ¿Qué pasó, Poli, eh? Ha sido una masacre Bolsa ha llegado y le ha dicho a todos que cubrieran la entrada principal Decía algo de que el ejército del Joker iba a entrar por la puerta principal Dos de mis hombres han ido a la salida y Frank los ha matado No tenían nada que hacer Dios, no Bolsa estaba solo Eso creía yo Hasta que vi a Harley Quinn Iba rodeada de presos de Blackgate Iban matando a todos los que había en la sala No tuve alternativa Me metí aquí y cerré la puerta Lo vi todo por las cámaras de seguridad Tenían a alguien con ellos Creo que era el comisario Dios Bolsa ha muerto Se han ido sin él Ya no debería de ser resútil Bien Pero es Coria Bolsa Ese Bolsa No objeto Escapa del otro Ok No objetivo Yo cuidaré de María ¿Yo cuidaré de María? ¿Quién es María? A ver Tengo otra mejora ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo combatar rank? No Tengo combo de lanzamiento especial Lo voy a mejorar Combo de lanzamiento especial Mejorado Vámonos para acá Ah Yo te entendí María Pero si es Toma un batarrán Vámonos para acá Abrir Ahí está algo del joker Digo del acertijo Pero no sé cómo Pasillo Checa todo tu entorno Batman Puede haber cualquier cosa Hombres Ahora me voy a dar una vuelta Por el de mujeres Ahora mujeres otra vez Hace dos minutos El joker ha enviado Este estremecedor mensaje A todos los televidentes Vámonos Vámonos Gotham Vámonos por acá Está afuera Vámonos por aquí Dios, Dios, Dios Que me voy a topar Más adelante Yo quiero más combates Me gustan los sigilosos Me gustan también los que son Estar golpe y golpe Pero creo que los sigilosos Me están gustando más Hasta el momento Arriba Uy, uy, uy ¿Qué tenemos por aquí? Dios santo Parece una ciudad Sigo en el asilo De Arkham ¿Qué está pasando aquí? Yo no sé la verdad Estoy muy confundido Objeto completado Escapo del tratamiento Intensivo Hacia la superficie El logro desbloqueado Gracias, Steam Escuchadme bien, chicos Harley ha visto El juguete favorito De Batman Aparcado frente A tratamientos intensivos Pero no quiero ¿Ese es malo? Bueno Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Todo matón Batman, has salido ¿Qué está pasando ahí atrás? Nos han dicho que vinieramos aquí Y luego la radio se ha cortado No paran de repetir esa maldita música Una y otra vez Joker controla la isla Y es quien os ha enviado aquí ¿Cómo ha escapado? Es decir, tú estás aquí Un guardia de Arkham Llamado Frank Bowles Os ha traicionado a todos Ha soltado a Joker Y luego le ha batado Cuando ya no le necesitaba Maldito Bob Menuda lealtad ¿Necesitas ayuda? No Sus hombres y ustedes Estarán más seguros No, soy Batman Mira mi logotipo, eh Mira mi logotipo No me lo copies Control Adelante Batman está aquí No digas Batman está en los alrededores De la mansión Ay, que Hola, compañerito Vámonos por acá ¿Cuál es mi objetivo ahora? Entrar a la mansión Supongo Ñaca ñaca Oráculo Desactiva el sistema De contramedidas Del Batmóvil He visto la alerta ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy fuera de la mansión De Arkham Sí Es probable que Harley Quinn Haya hecho saltar la alarma Si todavía tiene a Gordo Podría hacerle daño Bien, ya está El Batmóvil sigue aparcado Frente al edificio De tratamientos intensivos En Arkham Norte Te he mandado a los planos De toda la isla Y he señalado Los puntos claves Como tu coche Gracias Oh, gracias Arkham Norte Ok, aquí estoy yo Voy hacia allá Pero, ¿cómo? A ver, salgo de aquí Entro Bueno, ya me las arreglaré Vamos a ver Vamos a ver Subo ¿Qué tengo por aquí? Uy, recompensa Qué buena Espacio La tomo Vámonos Vámonos Hasta arriba Uy Batman en los techos Claro que sí Ah, ya sé Que al lado iba Ah, pues parece Que voy bien Ves por acá Papapam 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 Uy ¿Qué más? Vamos Dios, me encanta La manera en que Cómo vuela Cómo planea Cómo hace Todos estos movimientos Es para acá, ¿no? Sí, sí, sí Voy bien Voy bien Vámonos ¿Es por aquí O por fuera? No, voy por aquí Ábranme la puerta Señores ¿Qué pasó ¿Qué pasó aquí? Uy, miran estos Ven aquí Chiquitín Buenas noches Buenas noches Hijo de su Qué guapos Están Vamos a ver Por aquí Por acá No tengo nada Abrimos la puerta Uy, voy a escanear estos Porque no quiero que Perfecto, perfecto Ninguno tiene pistola Bienvenidos a mi fiesta Toma Uy Vamos para abajo Uy Nada por aquí Uy Toma Uy Qué bueno soy Mira mi Vámonos El explosivo En el maletero Del batmóvil Puede que Puede que me sirva Uy Uy Ay Uy Puedes Usarse para destruir Estru O O Ya sé para qué es esto Es el gel explosivo Que tenemos antes Unas estructuras Que se vean ahí Suavecitas Un poco de batigel Claro que sí Claro que sí Me ha dejado un rastro Me ha dejado un rastro Para que lo siga Gracias Gordon Pero te seguiré Hasta el siguiente capítulo Fue un regalo De cumpleaños Que le hice el año pasado Jamás la dejaría tirada Es lo mismo que dije yo Me ha dejado un rastro Para que lo siga Está vivo Bárbara Pero te seguiré Hasta el próximo capítulo Gordon Porque aquí se acaba Los 32 minutos Gracias por ver el video Camaradas Si le dan me gusta Me ayudan bastante Y si lo comparten Ayudan a que el canal Siga creciendo más Y en verdad Se los agradecería Vayan a la página de Facebook Que está aquí abajo Y denle me gusta En Facebook Para poder seguir Platicando por ahí Entonces Les rectifico No pude subir video antes Porque tuve mucho trabajo Y aparte El sábado me falló Telmex con el internet Pero ya ojalá Podemos agarrar otro ritmo A partir de ahora Y ya comenzar otra vez A subirlos seguidamente Así que los veo Hasta el próximo video Bye Vamos ¿Quién primero? Uy Sin cabeza Dios Son muchos Dios 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 Pero ¿De dónde salieron tantos? ¿De dónde estaban escondidos Ustedes?